De que estoy enamorada, amo escribirte, que estoy enamorada, amo escribirte, lo que quieran. Pero también amo tener los ojos muy abiertos para las mujeres que hoy tienen muy claro, en general, lo que se merecen. Entonces son esas mujeres que dicen, si me llevo un pendejo, ya, me quedo sola mejor. Y si, y si me llevo una mujer tóxica, que se vaya la mierda porque solita estoy maravillosa en el interior. Y que se ve esta canción para exclusivamente, aun cuando yo amo mi público como el Julio, porque se ven con los solteros también. Esta va para las mujeres valientes, que salen a la calle y le dicen a la gente, mi amor, ¿por qué llevo 10 años sola? Porque me da la gana y no me ha llegado la gente. Hola, 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 hola. Soy hace tiempo la soltera, la de más propia ocasión, hay enojo de mi manera, no tengo fobia al amor, siempre me hechando ligera, tengo unas cuantas penas, que me hacen ser la rata, que me roba tu ratón. Yo siento ni para darme toda, toda distinta cada día, ay, 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 no estuve de joda, de que hoy se a la más seguida, solo quiero que toda la gente se me haré ya en la vida. Hola, 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 hola. Hola, 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 Yo voy a tener, aunque me regalaba Dice que no quiero, tampoco pasionarte Que yo me quiero sola, solita sola Que me amaba, que quiero ser Si no me quiera, me cae en su corazón Que me amaba, que quiero ser Si no me quiera, me cae en su corazón Que me amaba, que quiero ser No me quiera, me cae en su corazón Que este amor no está en el puerto, no Yo voy a tener, aunque me quiera, me quiera Que me quiera, me quiera, me quiera Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Si no, me quiera, me quiera, me quiera Soy, yo soy tu corazón Que si te preguntan, con quién estás todos estos años Que me digas que estás con la sanita sola Mi amor, pero porque tan bonita Y contigo ella, me doy Soy, yo soy tu corazón Yo voy a tener, aunque te gustan Yo voy a tener, aunque me quiera, me quiera Si no me quiera, me cae en su corazón Que me gustan, con quién estás todos estos años Que me quiera, me quiera, me quiera No me voy a ir no es un poco que te aguanto en que no he puesto todo, 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 todo Yo no voy a pedirme si no lo veas, yo no lo voy a pedir Yo no quiero que todo me quede, eso no es un salir Si no, si no me quedo sola ¡Suscríbete al canal!